Hoy se inició la competencia nacional de baristas y catación 2019, organizado por la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ. Este año reúne a 18 participantes en la sección de baristas y 28 para la catación de café, quienes aspiran a representar a Guatemala. Estamos en la espera de encontrar a los campeones. En la rama de barismo vamos a encontrar a 18 participantes, se clasifican 6 a la final y uno va a ser representante de Guatemala en Boston en este abril y en el mes de junio va a estar el representante de la rama de catación en Berlín. De la rama de catación tenemos alrededor de 28 participantes, de los cuales también va a salir un representante y va a ir con todo pagado para que pueda representar a Guatemala. Los participantes de la competición presentan tres sets de bebidas. Puede ser expreso, bebidas con leche y las de invención y se evalúa la calidad de la bebida, extracción y luego se califica para ver quienes pasan a la siguiente ronda de tallo del águila. La final se llevará a cabo el próximo domingo. La de barismo se tiene programada de 10 a 14 horas y la de catación de café de 15 a 17 horas. Para Tesea TV informó Noé Pérez.